Andrés, comenzamos en el barrio Santa Fe, la localidad de Los Mártires. Esta es la calle 22, una calle abajo de la avenida Caracas, donde casi a las tres y media, cuatro de la mañana, se escuchan una serie de disparos. Llegan las autoridades, hallan el cuerpo sin vida de un hombre en la mitad de la vía, y de allí comienza una investigación, y segundos después ya estábamos ahí, otros disparos en la zona, y luego un taxi muy cerca al cuerpo de este señor. Están verificando en este momento las unidades de criminalística si ese taxi tiene relación, si él es el conductor de ese vehículo, por qué acabaron con la vida de este hombre, y cuál es el paradero de estos criminales que salieron al parecer en motocicleta hacia el occidente de la misma localidad.